Música Guarda, sacale la campanita ¿Está? Sácame, sácame A ver, parece que tenemos algo Me la agarró, sí, sí, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá Agarró mi copito Está acá, está acá A ver que ve Vamos atrás despacito ¿La filmás? Sí, estoy filmando ya Agále, sí Está cabeceando, linda Bueno Vamos a ver que tenemos Tenemos un pique, muchachos Es una incógnita hasta ahora, eh Aviso, eh Es una incógnita Es algo que todavía tenemos que procesar porque Espero que sea una boguita, che No sé si es una boga, eh Te la clavé, eh No sé si es una boguita Te la clavé mal, eh Mirá, está con aquella también, mirá Me parece Vamos a cojo un poquito por la duda No tira, no tira como si fuese una boga Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sábalo Sábalo Sábalito Sábalo ¿Para dónde está? Para arriba de esta, ¿no está? Sí Pará que la llevo, pará que paso por abajo y la llevo para allá ¿Y para acá de vuelta? Sí Sí que ahí tenés, ahí tenemos lugar Para guarda Para levantarla Vamos a atrasarla un poquito Un poquito Uy Ahí está Ahí está Si se ve medio mal el ángulo de la cámara Estamos probando Estoy probando una nueva manera de filmar Así que Ahí Vamos a ver cómo se ve A ver si se llega a ver en la cámara Bueno, igual lo van a ver cuando lo saque, pero Bien, 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 bien Lindo sábalito Lindo sábalito Lindo sábalito Hacelo chupa aire y a la mierda y traelo Lindo sábalito Vamos a aflojar un poquito el freno para que Ahí, ven Tenés que aflojar el freno un poco porque si te llega a pegar tirón Te llega a pegar tirón y no se... No se le rompe la boca, ¿no? Exactamente No, al sábalo generalmente no es que se le rompa la boca fácil La boga es que se le rompe la boca El sábalo tiene la boca dura Bueno, ya está Si está bien clavado, olvídate, no se va más Ya está pesando Ya está pesando Se me está yendo para allí Si, estoy trayendo Pasa que está dando, ¿eh? Hay que chupar ahí y a la mierda, a ver Eh, lo hago chupar aire Y se va Lo conozco a... A miles de kilómetros Si tuviese Claudito diría, pero hoy es martes Si O no, Claudio, vos capaz que después te vas a ver el video Si, después vas a ver el video, Claudito Hoy es martes, Claudio Hoy es martes, no sábado El sábalo tiene la escama totalmente diferente Aparte es blanco, es el sábalo, bien blanquito es Si, si, papi, sale, sale Sale, sale, pero tranqui, tranqui porque no quiero que se... No quiero laburar despacito No hay apuro ¿Dónde está? Pará, pará, pará ¿Para qué pasa el agua? Ahí está Bueno, a Ribeña Bueno, a Ribeña Voy a levantar mientras yo voy levantando Bien, bien Bien, bien Bien, bien Mirá que sábalito ¿Tenés, Vingy? Bien ahí Felicitaciones Qué buen sábalo, hermano Mirá que lindo, ¿no? Qué bueno que está, che Uy Muy bueno, muy bueno Ahí estábamos mirando acá Mirá que bueno Hermoso Muy lindo Con la masa de... La tuya, Julio La que trajiste hoy Una picantita Una picantita Después vamos a... Después la vamos a hacer Si te acordás de la receta, después la hacemos ¿Viste, papi? Muy linda Con la picante y... ¿Tiene la boca dura? Y con coreana Sí, tiene la boca dura este, che ¿Viste, papi? ¿Viste, papi? Que la de... Julio funciona Apoyala ahí, Vingy Apoyala ahí Muy lindo, che Esa... Muy bueno Vamos a... Uy ¿Alguno se lo quiere llevar? Sí, yo Poh, mierda No, de la cara de los muchachos ¿Vos querés? Sí, sí, sí Listo Listo, hermoso Hermoso sábalo Toma, hermano Miren si rindió a venir el boludo ¿Viste? No te asusté, boludo Que no muerde No tiene diente, nada, boludo No te asusté No te asusté, boludo Atalo... Atalo bien, eh Cuando atalo, tenés que pasar por acá Pasar por acá dentro de la calle Lo sacás por la boca Ahora lo atamos Ahora lo atamos Caramos Toma, papá La caña No, 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 no Ya lo mandé el grupo igual Ah, ya está Ya está Ya está, yo estoy filmando igual todavía Mirá Toma, la caña Dejala ahí, papi Que ahora pongo la masa de vuelta Esa es una masa picante que trajo Julio hoy Y no sé, fijate lo que saqué, boludo Si va, no va Más o menos, ¿no? Mirá al chabón la que se lleva, ah Esa Está hermoso ese, boludo Más o menos, sí, gracias Bueno, muy bien Vamos a retomar Vamos a sacar la carnada ¿Qué tenés, hermano? Carpa ¿Una carpa? Grande ¿Una carpita? Sí, una carpa, Oscar A ver A ver Qué linda la carpa, che Mirá vos, qué bueno Mirá la carpita, qué linda Qué bueno Uh, qué grande, che, qué linda Arriba los que van a vuelo Esa Mirá qué carpa, papá Muy buena Mirá qué carpa, hermano Muy buena carpa Mirá, papá Muy bien Muy bien Dame, dame, dame Dame que te tengo Ahí está 4 kilos Muy linda, boludo Muy bien 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 La masa con picante, es lo mejor La masa picante La masa picante La masa picante, muchachos Ya la dijo él A ver eso Mirá que, mirá que le va Mirá que hermosa A ver, quedate quieto que te voy a sacar ahí Listo Así te pongo de portada En el video de hoy Gracias Hermosa Qué linda Qué buena carpa, che 4 kilos 4 kilos la carpita, ah Con masa picante 4 kilos Hermosa Espectacular, hermano Una carpa Esto es una carpa Y el que sacaron allá El que sacaste ¿Cuál? El que saqué yo fue un sábalo Un sábalo Sí, un sábalo Y esto es una carpa Esto es carpón Ya ese Ya se pasó Sí, sí, esta hermosa Hermosa carpache Alta carpita, hermano ¿Tenemos otra del vecino? Jejeje ¿Qué? ¿Boga? Ya por el pique hay una boga ¿Parece, che? Va a pareciera, no sé ¿Boga? A ver Sí, la boguita Mirá, mirá Mirá, mirá Bobón Bobón, vení para acá Pasando para abajo Bobón, tío Bobón, bobón A ver Bobonete ¿Cómo va esa masa, hermano? Sí, va desde piña Va como piña esa masa, ah Después la vamos a... La vamos a... Después la vamos a hacer, eh ¿Qué linda vos, hermano? Qué linda vos, hermano ¿Va bien? El Alimento de Pajarito Hoy está boba, tío Ché, el alimento de pajarito ¿Comprá ahí por casa? Sí, en el chino ¿A dónde? En los chinos No hay este chinos ahí, ¿no? ¿Se parece que tiene el de... Cuál el tiene el de acá? Y no hay... Si no, otro chino de capital, yo compro capital, que siempre alguno chino va a estar comido de alimentos de paja, va de... Si, algunos tienen de si? Si, tienen alpiste solo y después tienen la mezclita La mezcla para canarios Ah, ah, ah Esta a 30 pesos, pero... No es tan grande, pero... Si, nada hermoso, mirá Arriba, muy bien, muy bien Que lindo, che Encima la boga tiene un pique hermoso, la boga es un espectáculo Que, de la pera? Se metió De la pera En la pera, en la pera, che Esta si se la pegó en la pera, literal La pera Boguita Bueno, va a cambiar el anzuelo Bueno, uno zafo ¿Tenés un celo chiquito? Si Ah, yo tengo Gracias Ahí esta, no esta ¿Tenemos el pique? Yo calculo que la boga se va a aburrir y se va a ir hasta que vos la... Te ponés desenredada Mira donde estas Mira donde estas Acá el muchacho si se la crucio yo La tuya, mira, mira como esta hielo Está acá Mira, que estas haciendo? Teje? No, boludo, la tuya grande es la tuya Parece una araña, boludo, estas tejiendo con la alcanza Que hace? Es por el medio Ahí salgo la tuya, no? No, es un porongo Bueno Bueno Ahora volvemos A ver Bueno Después de dos días desenredando todas las cañas Al fin la pudo traer Porque Mira Mira el quilombo que hizo Mira el quilombo que hizo Pues mira Sacalo, te lo voy a... Mira Esta lindo, no? Vamos, vamos a caña Vamos a caña Vamos a caña A ver, mira el quilombo que hizo Te lo llevaba este? Te lo llevaba este? No se Un amarillití Una bogas Una boguita, boguita 태 Esta.. Esta linda No, esta linda Esta linda Esta linda Esta linda lo que tiene es bueno la boda, que por más que sea chiquita te la doble igual, si pelea linda igual la boda, que por favor no la que? ah la que viene con chocolate si cualquiera la dos si si la batata con chocolate si vos si te vas a pasarte de chocolate le pones aca linda bojiti a pul hoy eh a pleno hoy papá viniste eh bueno seguimos seguimos con los piquecitos si? ya esta? ya esta? un sábado? uy ahi esta como saltan los guachos esto? bien con que salio esa? con que salio? con masa? con masa? mira mira que zavalito o? con masita dulce o salada? masa dulce? si masa dulce coreana que bien que onda vecino otra? boga? que? boga es? boga boga no? esta 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 muy bien como se llama? boga 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 gracias ah 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 si 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 le levantas el escopo se corta la boca eh? si tiene la boca que son delicada por mas que seas chiquita te coletea un toque muy bien che muy bien espectacular que onda hermano? esta lejos? una vieja no? si carpa no? porque si no la carpa se va para el costado puede ser una vieja no? que goma que son las viejas y dando vueltas esa carpa 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 si esa es carpa si por la vieja no te tira asi ni a pala tiras asi corto por eso estaba levantando toda la vieja ya chanchona eh? mira que gordita ah? ayyyy si iiii ahi va eh? ahi puede andar eh? si 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 señor si señor nooo carpa carpa carpito carpon mira que carponcete carpina que mal que anda la masa esa ya ya lo dijo como quinta veces jaja hay 70 veces primero es cuestión como la hace la masa Con asistencia que voy a dar el agua Después el secreto es la batata y el ají picante Molido le ponía igual yo le pongo molido Y si no pasa nada le manda el chimichurri Mirá Que linda como salió en carpa hoy Muy linda Ah igual esta linda A ver levantala Carpingui Muy linda Espectacular hermano Espectacular Que lindo día hermano Seguimos A ver Vamos a ver que tiene el cabezón este Bueno Va a terminar en aeroparque Si seguimos así yo voy a la otra punta Ah hija Acá sale no? Que es el cabezón? Una buguita Cuando vos digas amigo Listo 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 Semejante copón O la agarra la agarra Vamos a ver Vamos a ver la buguita que sacaron Ahí no me arrué Ahí no me arrué Ahí no me arrué Lleno Lleno de gente Hay un solazo hermoso Vente que vende los pajaritos El día está Perfecto Vino mucha gente Mucha gente Estamos grabando Estamos grabando un poquito Para que vean la cantidad De gente que hay hoy La verdad que la costanera es un éxito Cuando está lindo el día Cuando el día está lindo Es una cosa del otro Seguimos 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 Toma ¡Suscríbete! Música Un rotativo ese Los que pescan por ejemplo los tiburones ¡Viene Oski! Me tengo que parar Me tengo que parar Bueno, me voy a tener que parar 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 ¿Viene Oski? ¡Ay qué lindo quilombo hiciste! Ahí está Ahí está A ver el Oski A ver el Oski Bien Oski Una boca no es Carpa Vení estás arriba de esta ¿De cuál? Arriba de la grande Por acá abajo Por arriba de esta Por arriba de esta Aflojar el freno A ver A ver si aparece la carpa Es una carpa Un sábado Parecía carpa che Pero bueno no importa Estás por arriba de la mía Arriba de la roja Arriba de la mía Vas a hacer un quilombo cuando lo saqué Aguantá Levantalo Levantalo Pero no saques el copo Julio Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pa pa que quilombo que hiciste Oski Mirá con esta porquería Por esto nada más Tanto escándalo para esto Oscar Tanto escándalo para un sábado Bien Oski Tanto escándalo para un sábado Tanto escándalo para un sábado Tanto por esta ¿Con cuál salió esa? Esta con la nuevita esa Ah sí Con la nuevita La nuevita ¿La nuevita? Bueno después vamos a andar diciendo Vamos a ir haciendo novedades La que llueve para esta Bueno Bien Jeje Nooooo ¿Cómo que llueve? Vamos a ver un tirito de Pablo ¿Cómo que llueve? Bueno ya es de nochecita La verdad que Un día espectacular nos tocó hoy Vamos a levantar esta Que seguramente esta vacía de las goreanas La pesca estuvo Estuvo tranqui Estuvo tranqui la verdad que No fue Lo que estamos acostumbrados Bueno No estamos No fue lo que estamos acostumbrados siempre a sacar Pero bueno Estamos volviendo Ni la tocan La extranjera La coreana Estamos tirando acá con una masita que trajo Mati Pero Está bastante Bastante tranquilo Vamos a ver Vamos a ver un ratito más Último tirito y ya después nos vamos que estamos de las 7 de la mañana acá Vamos a ver que A ver si tenemos Si tenemos alguna pesquita nocturna Todavía hay un montón de gente Porque la verdad que Fue un día espectacular y la noche está perfecta Así que A ver si sale algo más A ver si tenemos suerte Que salga algo Un barecito Algo de eso ¿Ves? 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 Está bueno La graba así No, si el monstruo El monstruo No, si el monstruo Vamos a ver si sacamos algo Si No, si No es que No es que Está bueno Estaba levantando para irnos Aquí Y tenemos un pique No se que A ver ese el umbrado Es como el No es que 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 ¿Qué era Cristian? ¿Qué era? Jodeme que la carpa de 6 kilos se te escapo ¿Por qué tiraba así? Son pisos A ver Lo lindo de esto es ver como va a estar 3 horas sacándole el anzuelo Pero se revolcó con la trance ¿Por qué es épico así? Bien, vamos a aplaudirlo Bien ¿Qué opinas de la pesca de hoy Cristian? ¿Pero pescada? Obvio Mirá, mirá Alta vista del agua Incima se lo trae a todo Tiene una trompa No lo volvemos Esto era lo lindo de cómo pelea Cristian Con su vieja de la boda ¿Cuándo lo juntamos? ¿Cuándo es? ¿La próxima? ¿Cuándo es la cama? Eh... Ahí pues ¡Jajaja! No se ve la que dice esta Vale, un parado Ahí está, vamos Vale, un parado